Seleccionados tanto masculino como femenino canotaje que van a representar al país en Río de Janeiro, en las Olimpíadas. La verdad que es un gran honor, un gran orgullo para nosotros y obviamente el Ministerio de Deporte colaborando, dándole todo lo que podamos, digamos, en recursos al club. Así que ayudándolo hoy, ojalá Dios quiera que se sientan cómodos y que en definitiva cuando estén en Río de Janeiro le puedan dar al país una alegría. La verdad que nos recibieron muy bien, tanto la gente del club como la gente del municipio. La verdad que muy agradecido por el reconocimiento, así que nada, vamos a estar acá por un par de días para seguir disfrutando y seguir entrenando. Nos estamos sintiendo muy cómodos y bueno, venimos acá para tener mejores sensaciones con el calor. En Buenos Aires estaba haciendo mucho frío, pero bueno, las cosas vienen bien encaminadas y creo que vamos a llegar muy bien para Río. Muy agradecido por el recibimiento y bueno, contento de estar acá para hacer esta preparación. Creo que el objetivo principal es lograr una final y bueno, después dentro de la final que pase lo que pase, pero lo primero es, como decía Mostaza Merlo, paso a paso, estar dentro de la final es lo más importante. No estamos acostumbrados a tanto reconocimiento juntos y bueno, la verdad que estamos muy contentos con todo esto aquí en Misiones. ¿Cómo viene la preparación para lo que ya son los Juegos? Perfecta, agarrando el calor, estando con toda la gente de la ciudad trabajando y bueno, con las chicas muy compenetradas en lo que tienen que hacer. Estamos trabajando muy duro para acceder a una final, esto es histórico, la primera vez que clasifican para un Juego Olímpico las mujeres, así que estamos trabajando muy duro.